...la olla en Sao Paulo, vamos a aperturar una nueva olla ahora en Llanero en Recife y en los primeros seis meses del año 2011 vamos a estar, tenemos un plano ahora de logística un trabajo de logística para todo Brasil, porque como falei anteriormente es un continente que no es un país, es un continente, cuando hablamos de Recife que está relativamente de perto, estamos hablando de 4.000 kilómetros de distancia entre Sao Paulo y Recife, mas ahí tenemos que hablar de Fortaleza, de Natal, de Belén, de Manaos, de Río Branco, de Espíritu Santo, de Porto Alegre, de Curitiba, de Cuyabá, de Pantanal, etc. Hay muchas ciudades, muchas personas en Brasil, ya tenemos que llegar a tiempo con el producto adecuado, ¿cierto? para apoyar a toda la gente como usted que está haciendo negocio en Brasil. Entonces, para eso, próximos seis meses vamos a estar haciendo cuatro nuevos puntos en ciudades importantes en Brasil, principalmente en toda la zona del noreste brasileño, ¿ok? que es la zona que más se puede hacer. Entonces, estas son algunas cosas, también vamos a estar haciendo un nuevo almacén principal, central, de Amway, en las afueras de Sao Paulo, ya asignamos el contrato, y eso va a formar parte también de todo este plano de logística, que implica también unos puntos de distribución en otras partes de Brasil para el año 2011, para poder, entonces, con toda esta infraestructura de lojas, de puntos de contacto, de puntos de distribución, lograr... hemos fortaleza... eh... Medio Horizonte... eh... Salvador... y hay una de las cuartas ciudades abierta o en Brasil, ya más, no, no en la vara ¿ok? Son esos cuatro puntos, mas vamos a tener otros puntos, porque estamos haciendo ahora unas parcerias con unas empresas que tienen operación logística en muchas partes de Brasil, ok, entonces estamos haciendo eso, ahora, mas son muchas cosas que tienen para Brasil, porque Brasil es ahora uno de los principales mercados para el mundo de Ángel en los próximos años, Brasil ahora en este momento, estamos, ustedes saben que estamos en doce países en América Latina, en doce mercados diferentes, Brasil es uno de ellos, mas ahora estamos como tercer, cuarto lugar, mas o menos, cierto, en año y medio tenemos que estar en primer lugar bueno, que mas, algo de personal, yo estoy aquí, actualmente estaba aquí desde julio, con mi esposa y mi filio de quince años, yo tengo dos filias también, mas una casada, una segunda filia que mora ahora en los Estados Unidos estudiando, mas todos van a venir ahora para acá, vamos a estar festas de natal acá en Brasil, conocer un poco de Brasil ahora con toda la familia, así que estamos muy contentos y muy agradecidos por el recibimiento que el pueblo brasileño nos ha dado a nosotros, la alegría, así que eternamente agradecido por recibirnos acá en su país, y poder trabajar para nosotros. Bueno, yo conocí aquí solo algunas cosas puntuales, simples, las voces ya comiencen, podemos hablar un poco de los incentivos, el ciclo que tuvo algunas mudanzas, ok, el otro, el otro, el otro. Entonces, son algunas cosas puntuales, simples, mas ya voces comiencen, con toda aseguranza, estamos hablando de un plan de incentivos, seminario de comercialización, voces saben que el próximo año también tenemos un seminario de comercialización y de nuevo platino, ¿coñecen? sí, sí, todos, yo que no, ¿quién lo conoce? ok, entonces, los requisitos originales eran, no sé si este tiene apuntador, medio, acá, ah ok, estábamos hablando 19 mil puntos, 800 mil y 800 puntos personales, para este periodo que comenzó en septiembre hasta agosto de 2011. Mas esa regla parterada mudó, y ahora, estamos hablando de, son 15 mil puntos, 800 puntos personales, mensuales por 8 meses, 2000 y 2002. ¿Dónde vamos a hacer el seminario de comercialización? No! ¡Logos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.